Tuve mi amor en la colina azul Y por primera vez vi sus lindos labios en flor La luna brilló y yo la estreché Mas ella molló y se despidió Colina azul, regresala a mi La quiero besar, la quiero abrazar La luna brilló La luna brilló y yo la estreché Mas ella no yo y se despidió Colina azul, regresala a mi La quiero besar, la quiero abrazar La luna brilló y yo la estreché La luna brilló y yo la estreché